Ha sido un privilegio el tener a Melody y el darle lactancia, el lactar, ha sido también un gran privilegio que Dios me ha concedido y siento que es algo importante en el cual nos hemos vinculado mucho con Melody. Ha sido tanto desvelos como noches muy desveladas, como horas muy disfrutadas entre ellos. Y ese apego ha crecido y el amor siento que va creciendo cada vez más. Pero sobre todo estamos agradecidos con Dios por esa oportunidad de la lactancia, que siento que es un privilegio y es algo ya de Dios. La lactancia es día y noche y son cuidados especiales, tan especiales que tiene que tomar uno la decisión y pagar el precio para poder llevarlo a cabo y ha sido una gran bendición con nuestra bebé. Bebé a bordo Hola amigos, nos saludamos desde la guardería, mis amiguitos de la Universidad de Montemorelos. Les doy la bienvenida a su programa Bebé a Bordo. ¿Cómo estás Adeliz? Muy bien, muy contenta con el tema de hoy. Sí, me emociona porque creo que es algo que debemos hablarlo más abiertamente, ¿no crees? Sí, es un tema que es muy polémico en la actualidad. Claro. Y también muy importante y en lo personal me apasiona mucho el tema, así que... Bien, pues para hablar de este tema hemos invitado a Edgar, a Rosy y a Melody que pasen que son nuestros invitados. Que ya quieren entrar. Sí, Melody ya está ansiosa por jugar con lo que tenemos aquí. Hola Melody. ¿Cuántos meses tiene? Diez. Diez meses. Y ya está en la edad de querer caminar, gatear, conocer más cosas, ¿verdad? Sí, explorar ya por su cuenta. Y le llama mucho la atención aquí desde que llegó. Aguas. Muy bien, pues para hablar sobre la lactancia, gracias por acceder a este tema. Adeliz, ¿es cierto que la lactancia hace bajar de peso a la mujer? Sí, sí, de hecho es uno de los argumentos que nosotros les mostramos a las mujeres para convencerlas de que amamanten a sus bebés, ¿no? Este, la lactancia adelgaza porque uno de los componentes principales de la leche materna es la grasa. Y esta grasa se obtiene a través de la misma grasa de los depósitos de grasa que hay en el cuerpo de la mamá. Entonces el cuerpo absorbe esta grasa y al mismo tiempo forma la leche, forma parte de la leche y esto va directamente al bebé. Ayuda a adelgazar a la mamá y ayuda a engordar al bebé. Muy bien. A ti, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Sí notaste que bajaste de peso? No tanto, a estas alturas, yo creo que por lo mismo que he estado de delgada, pero a estas alturas solo medio kilo de mi peso. Sí, o sea que pudiste mantenerlo. ¿Tú notaste algo? O sea, ella dice que no, pero a lo mejor tú notaste algo con ella o simplemente fue normal. No, no ha sido mucho la diferencia en peso. Entonces esto quiere decir que no es una regla. No, no es una regla. Simplemente le decimos a las mamás, ayuda a regular el peso y ayuda a bajar de peso. Aquellas, ellas dicen, yo no tenía mucho peso de más, por eso es que no... Aunque sí bajé las que subí de mi embarazo. Esa fue mi experiencia de que bajé las que subí en mi embarazo. Y un medio kilo más, pero no... Es como que lo ideal. No, muy bien. Es importante, o qué beneficios tiene la lactancia para los bebés, porque sabemos que existen, pues lo que es la fórmula, ¿no? Pero, pues no hay nada como la lactancia. ¿Qué beneficios son los que tienen? No, nada lo puede sustituir. Los beneficios que uno le puede encontrar a la leche materna son infinitos. Por ahí anda circulando en internet una lista de comparativa de los beneficios que hay de la lactancia a la fórmula. Y claro, los beneficios de la fórmula son así, los de la lactancia a la lista es interminable, ¿no? Este, aporta muchos, muchos beneficios. Entonces, dependiendo de la etapa en la que esté el bebé, la leche materna se va adaptando a esas necesidades. Bueno, Melody ya está experimentando, pero nosotros podemos seguir aquí platicando sobre el tema. Sí, ya fue a explorar. Este, también cuando el bebé se enferma, la leche materna tiene o forma ciertos anticuerpos para ayudarlo a vacunarlo de ciertas enfermedades. Entonces, cuando la mamá está enferma, también la leche libera ciertos anticuerpos que ayudan al bebé y a la mamá a protegerse. Acabas de mencionar algo muy importante, de que la mamá se enferma y dicen que cuando está lactando no puede recibir medicamento. Pero no me contestes. Después del corte, regresamos con la pregunta y los invito a ver el siguiente tip. Ya volvemos. Para hacer un cultito adecuado a las necesidades del bebé, es muy importante la preparación en tres aspectos básicos. Primero, la del bebé. Tiene que estar limpio, satisfecho, despierto y en su mejor momento del día en cuanto a disposición para aprender y disfrutar el momento del encuentro con Dios. Segundo, la ubicación del bebé y de la persona que lo guíe en el culto. Estaremos ubicados a la misma altura para mantener un contacto visual directo y cercano. Tercero, una caja con los materiales necesarios para el cultito. Serán tridimensionales, de modo que él pueda manipularlos. Y también contaremos con una imagen de Jesús para que vaya asociando que el momento del culto es disfrutable y especial para él. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida, Hablemos en Corto. Bien, ya estamos de regreso para seguir platicando sobre la lactancia. Y me quedé con una pregunta. ¿Qué pasa, Dalí, si la mamá se enferma y está lactando? Y los medicamentos, pues, algunos les dicen que tiene que suspender la lactancia. Hay un recurso en el cual todas las mamás pueden acceder. Es una página que se llama e-lactancia.org. Ahí la mamá puede ingresar el nombre del medicamento que le dieron y se despliega el peligro que hay para la lactancia. La mayoría no son peligrosos. Pero pueden utilizar ese recurso que es 100% confiable. A ti, Rosy, ¿cómo fue tu experiencia con la lactancia los primeros días con Melody? Ustedes dos. ¿Sucedió? Dándole pecho, sí. La sentí con bastante temperatura. Entonces ya pasé de cien. ¿Los primeros días? Sí. Y la llevamos al hospital, ¿cierto? ¿Y cuál fue el motivo de que estaba con temperatura? No se supo. Dijeron los doctores que posiblemente fue deshidratación por no haber comido suficiente leche. Entonces ya estuve en observación y de inmediato le quitaron la temperatura. ¿Esto es muy común, Adalys, en los padres primerizos, por así decirlo? Sí, la lactancia no es fácil, no es un proceso fácil. Así que se presentan muchas complicaciones a veces, especialmente con los papás primerizos, y uno no sabe ni para dónde correr. Por eso es importante buscar consultoría. Hay asesores de lactancia en todas partes que están disponibles para atender estas necesidades. Y ellos, qué bueno que estuvieron muy atentos a estos síntomas de Melody. ¿Hasta qué edad la leche se les puede dar a los bebés? ¿Y qué tantos nutrientes se les puede dar? Nutrientes tiene siempre. Y ya depende de la pareja, ellos toman la decisión hasta qué edad lactar, pero la lactancia se puede extender hasta los cuatro años, tal vez, sin ningún problema. Obviamente con la alimentación adecuada, no es que solamente les van a dar leche, sino que su comida, ya con los nutrientes que necesita, y aparte la leche. Es muy importante que resaltemos a nuestro público que se informen muy bien sobre esta parte tan importante, ¿no?, de la lactancia, que de los primeros 24 horas es importantísimo para que ellos puedan tener su alimentación. Sí, hay muchos mitos alrededor de la lactancia que necesitamos ir despejando, entonces sí es muy recomendable buscar asesoría. ¿Qué pasa cuando a la mamá no le baja la leche tan fácil? Este, pues hay un proceso, es un ciclo que tiene que seguir. Primero es el calostro, después la leche de transición que se le llama, y después ya la leche madura, que precisamente tiene ese nombre, la bajada de la leche. Ya cuando la mamá empieza a producir la leche suficiente como para llenar al bebé, la crisis son los primeros siete días, por eso no sé si te pasó, Rosy, de que esos primeros días... Un poco desesperante. Sí, muy desesperante, porque a veces dicen, es que no baja lo suficiente, mi bebé no se llena. Y lloran. Y lloran, pero realmente el bebé sí se llena con lo que la mamá produce. ¿Tuviste a tu familia cerca, aparte de tu esposo que estuvo contigo apoyándote para este proceso? ¿Mi mamá? ¿Sí? Sí. Y es importante, ¿no? Que la mamá, o abuelas, o tías, o hermanas, ¿no? Que estén cerca de la mujer para orientarlas también, ¿no? Claro. Sí, es de mucha ayuda y además de eso estuve metida en un grupo de lactancia, donde muchas dudas se aclaran. Sí, es muy importante. Las redes sociales en estos tiempos ayudan mucho. Rápidamente, ¿cómo el papá puede apoyar en este proceso? Porque es muy importante. ¿Cómo te sentiste, Gare? Brevemente, porque el tiempo nos está acabando. Realmente fue difícil. Sí. Pero yo creo que la bendición fue que mi esposa lo decidió. Y el momento que lo decidió a cualquier costo se iba a llevar a cabo. Entonces, a pesar de cualquier dificultad, con la ayuda de Dios, de la suegra que vino, la información es clave. Porque si no tienes la información, puedes tener muchos percances. Y acudir a expertos. Y a Dalí, que nos ayudó, ¿ah? Que qué bendición tal vez. Bueno, pues estamos ya terminando con este tema, pero los invito a conocer el siguiente tip, ¿sale? No se vayan, ya volvemos. Para tener una lactancia materna exitosa, se requieren dos cosas. Primero, un buen agarre del bebé al pecho. Y segundo, una buena postura para amamantar a tu bebé. Te voy a recomendar la postura de cuna, que es la más común. Y te explicaré cómo es la forma correcta. Primeramente, debes de estar cómoda, sentada, en una superficie estable. Segundo, debes de tener tu bebé frente a ti. Y debes de estar pancita con pancita. Y debes de llevar al bebé al pecho y no el pecho al bebé, para que esto sea más fácil. Segundo, el bebé debe estar recostado en tu antebrazo y no en tu codo, pues así no podrá tomar adecuadamente su leche. Y por último, debes de observar muy bien que exista una línea entre la oreja, el hombro y la cadera del bebé. Así tendrás una lactancia cómoda y exitosa. Estamos de vuelta ya para concluir el tema de la lactancia. Edgar, ¿cómo ha sido tu experiencia con tu esposa y Melody en este tema? Yo creo que una gran bendición. Valió la pena el esfuerzo. Yo creo que lo más importante fue decidirlo. Y gracias a Dios hay muchas herramientas de personas y ligas que pueden... Donde acudir con la información. Donde darte información. Y valió la pena porque el ver a la bebé crecer físicamente, emocionalmente, espiritualmente, el apego que tiene con ella. Y el prevenir muchas enfermedades. Entonces, para nosotros ha sido lo más grandioso y que Dios haya puesto algo tan maravilloso. Muy bien. Y en este marco quiero dejarles un versículo que dice en Salmo 127.3 Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima y fruto del bien. Gracias, que ha sido una gran bendición. Gracias amigos, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Gracias.